La música entonces con Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Saludo para Doña Anita González de Xon, a través de la televisión Chichicasteca también, ahí estamos en vivo. Para el jefe de jefes Sebastián Xon Cortés, buenísima onda. Ahí estamos totalmente en vivo, para la gente en casita, disfrutando de esta transmisión, a través de la televisión Chichicasteca totalmente en vivo. La música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta, saludos, pandén. Se por acá para la pareja número 9, para Mario Larios, de parte de sus compadres y la familia Morales Tipaz. Si tú quieres gozar y tu cuerpo me dan insuperables, y todo el mundo a bailar. ¡Baila! Para Doña Anita González de Xon, con mucho cariño, un saludo especial. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto de mi vida, te quiero tanto de mi vida, te quiero tanto de mi vida, ay amor Y contigo, Miguel Ángel Zul y su marido, ¿qué estás? Y ya hay un sujeto que baila, o no tuvieron que caer, si detienen las carillas Y ya, te dependo las rodillas, esta me va a sufrir, quiero menos lo que veo Ese, sabe que todos sabemos, herida desde la zona, que baila como mi cuna Y cuando, yo le digo muy distinto, que bailar como el javier, me dice que no hay sexo Con paso vino, mi vida, con paso vino, baila Con paso vino, yo solo bailo, con paso vino Con paso vino, mi vida, con paso vino, baila Con paso vino, yo solo bailo, con paso vino Compasofino mi vida, compasofino baila Compasofino yo solo bailo, compasofino Compasofino mi vida, compasofino baila Compasofino yo solo bailo, compasofino Siga bailando, siga bailando Porque esto es FATÍ 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 Para la pareja número 8 de parte de la familia de Dish Uriza Ramos Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos lindos hechiceros Júritas rosas que florecerán Porque esto es Jotri Para Doña Anita González de Som, se vamos a empezar Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me vives, siento de verdad Que somos tan sinceros, la felicidad Y cuando me vives, como lágrimas verán Como en las rosas que florecerán Cuando me vives, siento de verdad Que somos tan sinceros, la felicidad Y cuando me vives, como lágrimas verán Como en las rosas que florecerán Gracias a los amigos de Maya Procredit Gracias por el apoyo hacia el baile regional Y recibirlos de esta manera ¡Ole! ¡Busaza! 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 Bueno, seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Y las parejas con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Los que no están cansados con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y seguimos complaciendo Siempre con Miguel Ángel Zul y su marido Argueza Demos que por acá nos siguen solicitando Los amigos de Intercop, saludos cordiales Ahí ¡Vamos complaciendo! Saludos para el amigo Tomasito Saludos para el amigo Tomasito Saludos de C. Reyes, de todos para todos Saludos para el amigo Tomasito 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 Amén mi baby, vamos a ver que tres Sabe lo que decir también, mentira fue Que debo olvidarte, para no sufrir Que por extrañarte, no puedo vivir Pero no me puedo hacer, si no dejo de amarte Me explico que te estaré feliz Pero no me puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, me voy a morir Sabe quiénes somos, los superantes Andi Morales Me irá más allá y será de mi lado Yo la vi con tuaje Comprendí que la había perdido Yo le gritaba que lo amaba Como hace mucho que no haces conmigo Me miro con pena porque sabe Quedamos locamente con sueñes Recuerdo aquella luna en su cuarto Me vino acariciando en la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos separa No lloraré Quizás sí, quizás no, si no llorando Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con eso y lo curando No me siento llorando Como un niño Como me digo, pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida Y no me abandone Bailables Insuperables Cuando los bailes no pueden faltar Un amigo bello cuando les voy a practicar A todas las chicas las he enloquecido Cuando está entornado por su forma de bailar La mujer ya dice no quiere bailar Está esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia por moverte con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Lleva las mamatas a Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Que ha presumido Es un buen amigo Inventando bailes Porque ella de vino Ese bailador Tiene el corazón Es enamorado Pero diamanto Río Superantes Bueno, vamos a ganar el aplauso fuerte Fuerte el aplauso para todas las parejas Del baile regional Y Miguel Ángel Zuby Sumarín Marquesa Buenas tardes especial Con toda la gente de Chichicastanaco Y todos los visitantes Gracias a los amigos de Maya Procredit Gracias por apoyar a los amigos del baile regional Al recibirlos en este punto también Que ha sido uno de los programados Con gracias a los amigos de Chibala Con gracias a los amigos de Chibala Yo sé como a mí El amor del bueno Quiere asumir al suave sus caricias Manos al andar Y gracias su brisa Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi ilusión Ella es mi ilusión Ella es mi amor Ella es mi gusto Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Sabor Y ella es La única A través de Carlitos Productions En vivo Yo la conocí Un día de enero Desde que en a mí Fue mi amor primero Por alante azul Le dije te quiero Y al amanecer Fui su amor primero Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi ilusión Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Rico, 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 rico Oye Que dame de sabor El sabor es bueno Y como lo bailas El baile regional El baile regional Ella es mi amor Ella es mi amor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión De ella, mi pasión Todos siguen las complacencias Amigos de Maya Procredit Que los han recibido acá Besos Y esto sigue Con Miguel Ángel Sur y su maripa orquesta Por un año Lleva de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira has perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor, de amor fingido Que voy a hacer Ya no habrá unido Aunque yo tenga Con tal descargo Hacerme tonto Sentirme fracasado Ya no caigo otra vez Con tus lágrimas de cocodrilo Con tus lágrimas de cocodrilo Ya tantas veces Tú me tiras a verlo Que ya de ti Yo estoy cansado ¡Uy! ¡A ver tus voces y teclados! Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Manita que ahora estrella Tu ojo de Dios Mi corazón aún cautiva Y tú, muchacha, dice Ven, dame un beso, beso Tú, muchacha, dice Ven, dame un beso Pero rico Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblejan verla Válida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda Cuán linda que ahora estrella Su ojo de Dios Mi corazón aún cautiva Y tú, muchacha, dice Ven, dame un beso, beso Sí, eso es Le agradecemos sinceramente Los aplausos Por favor A la ciudad de la ciudad Le agradecemos sinceramente A los amigos de Vaya Procreí Por su colaboración Gracias por ver el video